O sea, la cantidad de gente que cabe solo ahí ya no es ni medio normal. Con que solo, mira, solo con que esté esta gente de aquí. Señalo, ¿ves? Solo con que esta gente de aquí venga a ver mi amigo en un concierto. Yo ya estoy contento. Aunque el objetivo es este. Mi sueño más grande sería poder estar aquí algún día cantando mis canciones y... poner el micro y que la sepáis. Pero ya os lo digo, hay que empezar por lo pequeño. Por ahí. Por solo esto. Y seguir. Con dos, con tres. Eternamente agradecido y conseguir algún día esto. Pero ya os digo yo. Que las cosas de Palacio van despacio. Nosotros empezamos en lo grande, pero cuando acabe la gira, que no sé qué día acaba, que de aquí bastantes meses, empezaremos pues a hacer cositas cada uno. Entonces, eso es a lo que me refiero. Que ahora estamos aquí en conjunto, pero... Pero, no sé, es que estoy flipando.